El Comité de Dirección de la Escuela de Informática de la Facultad de Medicina de esta universidad iban a venir ellos a la UNED y he venido yo aquí para estar en esta reunión y maté dos pájaros y un tiro. Yo he tenido una pregunta para Hugo que has mencionado de pasada el tema de los objetivos del desarrollo sostenible porque uno de los problemas de la inteligencia artificial dentro del que plantea muchas oportunidades es que pueda aumentar las diferencias entre ricos y pobres y es una preocupación. Yo he estado con una ONG en la zona más pobre de Colombia y allí el primer problema es que la gente no tiene para comer luego también probablemente en los últimos 20 años ha mejorado bastante la situación pero uno de los problemas es la escasez de médicos nosotros trabajamos en inteligencia artificial para medicina y entonces sé que la Unión Europea habla mucho de objetivos de desarrollo sostenible pero quería preguntar hasta qué punto o qué líneas, qué medidas concretas se está tomando pues por ejemplo para que las personas de países en desarrollo llamados eufemísticamente países en desarrollo puedan venir a Europa por ejemplo a formarse o qué posibilidades de que todo lo que se está haciendo se haga como software abierto para que pueda llegar también a países en desarrollo, etc. ¿Hacemos una pregunta o hacemos para esto? ¿Contesto? Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta pues hay variados temas la verdad es que yo no estoy especializado en cómo va a estar el horizonte Europa yo sé que hay acuerdos para que puedan participar investigadores de otros países pero en concreto sobre países en desarrollo yo no lo sé, tendría que verlo, lo puedo verificar lo que sí sé es que se ha hecho mucha incidencia también en el informe del Parlamento sobre tecnologías abiertas open software para precisamente que todo el mundo pueda beneficiar de estos avances incluso se habla también de librerías, de algoritmos que sean accesibles para todo el mundo en ese sentido en ese sentido esta agencia europea si se crea podría ser la depositaria y la que gestionara todos estos algoritmos en abierto o software en abierto que sin ser una solución completa pero sí que ayudan a que todo el mundo pueda tener acceso a estas tecnologías luego hay que recordar que en los temas en temas de competencia las competencias más sociales y de educación siguen siendo de los Estados miembros con lo cual la Unión Europea en ese sentido se da un impulso diciendo hay que ir en esta dirección pero no dispone de tantas herramientas como para tener una política efectiva porque los Estados miembros han preferido mantener esa competencia para ellos no sé si sabes que el programa de cooperación europeo para países como Colombia es Europe Aid y una de las cosas de las ventajas que tienen todos aquellos proyectos financiados por Europa es que son open source por lo tanto pueden ser potencialmente replicables en el terreno pero específicamente H2020 tiene un programa para cooperación internacional entonces todo el programa que hay de cooperación internacional está sujeto a los objetivos de desarrollo del milenio ¿vale? pero sobre todo sobre todo esto va a ser lo financiado por Europa quiero decir va a ser público y por lo tanto pueden utilizarlo Sí, hola, buenos días me llamo Lóvaro García soy de aquí de la Francisco de Vitoria y tenía una pregunta sobre lo que ha comentado de las inversiones que se van a realizar yo creo que hay un salto enorme entre una diferencia enorme entre Europa y Estados Unidos y China en producción científica quizás es algo que nos pueda afectar aquí el número de artículos publicados firmados por investigadores chinos en universidades chinas de la Universidad Artificial sobrepasa con creces a más del doble de Estados Unidos y Europa pues no sé puedo decir cualquier cifra nos quintuplica o nos decuplica y a mí me preocupa porque evidentemente eso como investigadores nos pone en un circuito muy difícil de competir al final hay un sistema de referencias cruzadas que hace que mide el impacto de una investigación y ahí estamos muy delocalizados muy fuera de juego porque los chinos citan a los chinos y eso hace que crezca el impacto los americanos y los americanos y nosotros que somos poquitos entonces quería saber la primera pregunta es del punto puramente o más académico que al final es donde se está cociendo donde se ha cocido la revolución de la IA que se pretende hacer o hay alguna estrategia o alguna política para hacer un bootstrapping en este tema y el segundo en el industrial pues hombre curiosamente una de las mayores logros que todo el mundo reconoce en IA es aquella máquina que ganó algo a los coreanos aquella inteligencia artificial alófago que resulta que es europea porque es de DeepMind que es una empresa británica todavía europea vamos y todavía comunitaria pero está comprada por Google en 2014 la compró entonces resulta que uno de los mayores logros ni siquiera se reconoce como europeo todo el mundo lo achaca a Google y en realidad es cierto porque son los propietarios ¿hay algún tipo de consideración estratégica relevante para las tecnologías de IA que vaya a imponer un tipo de protección a este tipo de fuga de cerebros y fuga de patentes y de resultados y que lo poco que estamos consiguiendo ni siquiera se nos reconozca a los europeos como mérito propio? Gracias Para la primera pregunta ha habido discusiones sobre todo en el horizonte 2020 y el horizonte Europa cómo valorizar o clasificar a los investigadores y que no sea solo por cuestiones de citas pero es verdad que es un problema que mencionas y de momento que yo sepa no se ha dado una solución a ese problema pero sí sé que están discutiendo y es un tema que se tendrá que volver a discutir porque respecto al segundo problema que planteas se ha aprobado este año o el año pasado a final del año pasado o este año una regulación para la protección de inversiones que permite tener cierto control sobre las inversiones extranjeras en la zona Europa en temas que son de interés estratégico esto todavía es un primer paso muy tímido que se ha hecho pero que va en la dirección de decir bueno obviamente lo da sufrimos mucho de que nuestros startups y nuestras empresas que crean innovación finalmente son comprados que tienen financiación pública debate y yo creo que es un camino que se va a seguir pero no tengo de cabeza el nombre de la regulación en sí misma pero la puedo encontrar y encantado de compartirla contigo aquí tenemos una empresa una startup inversión estratégica por la comisión protegida por el banco dejadme que presuma puedo presumir por el banco europeo de inversiones seis patentes el tema Álvaro es que ya no sé y ellos tienen artículos publicaciones es la de Raúl Vortex Vortex Bladeless hacen el molino de viento sin aspas financiado por la comisión y además protegido por la comisión y el banco europeo de inversiones es decir el banco llama a Raúl y le dice tú no vendes a China estamos nosotros aquí ¿cuánto necesitas? 15 millones que es el ticket mínimo tienes aquí esto el tema es no es tanto en mi opinión no son tanto los artículos que sí que los artículos son increíbles como que nos ganan en patentes al ganarnos en patentes el problema es que tienen una fuerza económica Álvaro que no la tenemos que no la tenemos nosotros entonces por ejemplo una empresa como Vortex que tiene seis patentes y que no puede patentar más porque ya no hay más dinero el tema es que a estas empresas sí que se les toma como muy en serio como inversiones estratégicas pero si nos quedamos solo en el artículo en el artículo académico es que no somos competitivos con ellos porque tú llegas al MIT y te lo puede contar Raúl que ha estado varias veces es que ahí hay patentes cada cinco minutos el desarrollo de patentes es cada tres minutos se crea una patente entonces es que por mucho que intentemos hacer artículos que es verdad que todos los necesitamos para la ANECA el tema es que tampoco vamos a ser relevantes hasta que no empecemos a tener mucha patente para que se nos considere prioritario por parte de la gente que nos tiene que proteger y puedes hablar con Raúl que te puede explicar todo que vienen los chinos quiere comprarle la empresa por 80 millones o sea que es que te puede hablar de todo esto pero el tema es que no tenemos fuerza si no generamos patentes que es lo que nos pasa en Europa mucho conocimiento mucho conocimiento pero poca patente y ese es nuestro problema en mi opinión ¿eh? ¿tú qué opinas? Sin duda es un tema que nos está haciendo pensar y preguntar pero tenemos que seguir con el orden del día aprovechemos si no nos parece mal a ninguno el momento del café para tener o continuar con estas preguntas y nos incorporamos el tiempo que nos hemos pasado por un poco de permisividad a las 11 y 10 creo que por retrasar 10 minutos el resto de la agenda no pasa nada agradecer mucho a Hugo Córdoba Parlamento Europeo Paloma Fra perdón Microsoft y bueno gracias a todos por estar aquí aprovechemos la jornada buenos días gracias 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 Gracias.